Florida, conocido por sus parques temáticos, por sus hermosas playas, en donde atrae muchos estadounidenses y turistas, por eso hoy les tenemos los 10 lugares para visitar en el estado de Florida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Quiroga y es el Vida en Este. Florida es uno de los estados más turísticos que ven en Estados Unidos. Pasar unas vacaciones allí es sinónimo de diversión. Los parques temáticos de Orlando o la ciudad de Miami son sus principales atractivos, aunque hay otros sitios interesantes que ver en Florida. Su media anual de 237 días de sol atrae a muchos estadounidenses y turistas para pasar sus vacaciones en este estado. Por eso hoy les tenemos los 10 mejores lugares para visitar en Florida. En el décimo puesto nos encontramos con Siesta Key Beach. Florida es una península con muchísimos kilómetros de costas y playas. Sin embargo, muchos indican que Siesta Key Beach es la playa más bonita de Florida, se encuentra justo frente a la costa de Sarasota, cerca de Tampa. Es una playa especial. Mientras que la mayoría de arenas están compuestas por restos de coral pulverizado, la arena de Siesta Key Beach es de cuarzo que proviene de los montes Apalaches. De ahí su color tan bonito. En los alrededores de la playa hay un montón de hoteles. En el noveno puesto nos encontramos con Key West. La isla de Key West tiene una gran importancia histórica para Miami y también para los Estados Unidos. La primera referencia data de 1513 y desde entonces Cayo Hueso, Key West en inglés, se convirtió en paraíso de piratas, exploradores, inmigrantes e incluso buscadores de tesoro. Más tarde, la forma de vida que ofrecía trajo una ría de colonos procedentes de América, el Caribe y Europa, que han dejado su bella en la arquitectura, la cocina y en el espíritu de la isla. Actualmente, Key West es famoso por los deportes acuáticos, la animada vida nocturna, las playas y los sitios históricos. Una buena manera de disfrutar de Key West es recorriendo sus calles caminando, sin embargo, también es posible tomar el Conch Train, el Old Town Trolley o alquilar una bicicleta. Muchos de los puntos de interés turísticos se encuentran en Duval Street, que constituye su eje central, por lo que es un buen lugar donde empezar el recorrido. En el octavo puesto nos encontramos con Amelia Island, se encuentra en el norte del estado, cerca de la frontera con Georgia. Es una isla bastante grande, de unos 21 kilómetros de longitud, pero la isla es mucho más que sus playas. Su principal atractivo es el centro histórico de Fernandina Beach, una ciudad costera pequeñita, pero elegante, con muchos restos de arquitectura victoriana. En el séptimo puesto nos encontramos con San Agustín y el Castillo de San Mar. San Agustín es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Fue fundada por los españoles en 1565 y es famosa mundialmente por su arquitectura colonial española. De hecho, muchas calles llevan los nombres de ciudades españolas como Valencia, Granada, Córdoba o Barcelona. Así que si quieres descubrir este sitio histórico no te lo puedes perder. Además, ofrece unas vistas preciosas del océano Atlántico. Entre los monumentos más conocidos se encuentra el Castillo de San Mar. El fuerte más antiguo de América del Norte fue construido para proteger la ciudad del ataque de los corsarios. Como curiosidad, los trabajadores fueron traídos de La Habana. Allí hay una fortaleza española casi idéntica. En el sexto puesto nos encontramos con el Parque Nacional de los Everglades. El Parque Nacional Everglades es una de las mejores excursiones desde Miami. Se trata de uno de los parques nacionales más grandes de los Estados Unidos. Sus pantanos albergan una gran cantidad de caimanes y cocodrilos americanos. Los principales atractivos del parque, aunque en realidad también viven muchas más especies como las panteras de Florida, venados, tortugas. Allí tendrás una oportunidad única para ver algunas de las especies en la naturaleza. En el quinto puesto nos encontramos con Miami Beach y su distrito ardeco. Miami es la ciudad más importante que ver en Florida. Es una ciudad enorme, multicultural y con zonas muy interesantes. Sin embargo, la más bonita es Miami Beach y su distrito ardeco. La playa Miami es bonita, extensa, con un color cristalino que nos sorprendió y las famosas casitas de los vigilantes de las playas. Sin embargo, lo que más nos gustó fue su distrito histórico ardeco. A lo largo de Ocean Drive, la artería principal de Miami Beach y alrededores, podrás ver un montón de edificios históricos restaurados. Datan de la década de 1930 y principios de 1940. Y si tienes la suerte de cruzarte con algún coche clásico, tendrás la sensación de ver retrocediendo 80 años en el tiempo. En el cuarto puesto nos encontramos con Universal Studios. Universal Studios es un parque temático situado en Orlando, Florida. Es uno de los dos parques temáticos de Universal Studios en los Estados Unidos. Y cuenta con atracciones y espectáculos envíos basados en franquicias de películas populares como Harry Potter, Minions y Jurassic Park. Así como atracciones originales, el parque forma parte de Universal Orlando Resort, que también incluye Island of Adventure y el complejo entretenimiento Universal Studios World. Universal Studios Orlando ofrece una mezcla única de emocionantes experiencias en parques temáticos, programas y atracciones interactivas basadas en películas y programas de televisión populares. En el tercer puesto nos encontramos con el Centro Espacial Kennedy. El Centro Espacial Kennedy es una de las atracciones más fascinantes que ver en Florida. Se encuentra en la costa espacial de Florida, donde un montón de vuelos espaciales fueron lanzados por la NASA y triunfaron. ¿Por qué se lanzan desde allí? Todo tiene que ver con la rotación de la Tierra. El planeta gira más rápidamente en el Ecuador y para aprovechar esto, al aumentar la velocidad orbital del cohete, es más beneficioso lanzarlo desde una ubicación cerca del Ecuador. En el Centro Espacial Kennedy podrás ver cohetes, transbordadores espaciales, conocer astronautas o aprender sobre la vida en el espacio. Además, todo es muy interactivo, ideal para que los más pequeños lo puedan entender de forma amena. Además, el recorrido en autobús podrás disfrutar de sitios donde se realizaron lanzamientos históricos, entre otras cosas, y todo esto a solo una hora de Orlando. En el segundo puesto nos encontramos con Legoland, Florida. Si no has tenido suficiente con los parques Disney Universal, cerca de Orlando podrás visitar el segundo parque temático de Legoland más grande del mundo, solo superado por el Windsor en Inglaterra. Es una auténtica pasada. El parque es enorme y cuenta con más de 50 atracciones temáticas de Lego, además de numerosos espectáculos, al ser un resort, eso significa que si quieres puedes dormir en alguno de sus tres hoteles temáticos, en fin, no te vas a aburrir. En el primer puesto nos encontramos con Walt Disney World. Nosotros creemos que el gran atractivo que ver en Florida es Walt Disney World, es impresionante. Se trata del complejo de parques temáticos más grande del planeta. Su superficie es igual que la ciudad de San Francisco, casi nada. Está compuesto por cuatro parques temáticos principales y dos acuáticos. Magic Kingdom es su parque principal y el más grande. Aunque también hay otros como Epcot, Arlington Kingdom, Disney Hollywood Studios y Seafone Lagoon. Tanto si viajas con niños como si no. En Walt Disney World la diversión está asegurada. Incluso si no te gustan demasiado las atracciones, los parques ofrecen espectáculos y un ambiente que te hace vivir la experiencia desde el primer segundo. Bueno, esto es todo por hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Yo soy Daniela Quiroga y es el Vida USA.